Para empezar el día. Buenos días, sábado primero de julio, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Catorce municipios del estado de Jalisco se mantienen en alerta naranja por el paso del huracán Beatriz. Se pronostica que se generen lluvias puntuales, rachas de viento de 130 a 155 kilómetros por hora y en los municipios de la costa un oleaje elevado de 3 a 5 metros. 6.930 vehículos han sido sancionados por no acudir a la verificación vehicular. Así lo informó la CEMADET, desde que comenzó el operativo el 1 de marzo hasta el 25 de junio, informan que hay 926 sanciones al transporte público. Comerciantes del Mercado Mexical 5 se quejan que a partir de la instalación de los parquímetros, las ventas han disminuido. Choferes de plataforma Uber y Didi podrán dar servicio con vehículos hasta con 10 años de antigüedad, siempre y cuando sigan las normas de calidad. Así lo informó la diputada de la Comisión de Movilidad, Mónica Magaña, junto con el secretario de Transporte, Diego Monraz. Fueron liberados los 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas que se encontraban privados de su libertad desde el pasado 26 de junio. Llegaron por su propio pie. Síguenos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en meganoticias.mx.